Hola jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. Espero que se encuentren bien. El día de hoy vamos a utilizar la Flaskal Digital para poder estudiar anatomía. Es muy interesante tener en cuenta que la Flaskal nos puede ayudar a identificar algunas estructuras que nosotros estemos flojos. Y por eso es muy importante tener en cuenta la utilización de la misma. En mis tiempos, si hubiesen existido la Flaskal, señores, hubiese sido un gran éxito. Pero en la actualidad fue que se le ocurrió a los elaboradores de la Flaskal, que son justamente las mismas láminas, de el Atlas de Netel. Así que vamos a ver cuáles serían las diferentes estructuras que podemos identificar. Recuerden que trae enumeraciones y luego en la página siguiente, ahí estaremos evidenciando cuáles serían las estructuras que podemos identificar y algún comentario muy importante con la región donde estaremos estudiando. Así que disfruten de este contenido. Sin más preámbulos, iniciamos. Bien, señores, aquí vamos a tener una vista posterior de la faringe. Será la estructura que vamos a estudiar. Entonces, en la faringe es muy importante tener en cuenta de que esta estructura va a tener tres porciones. Tenemos acá una porción que está... Tomamos como referencia acá el borde inferior de la mandíbula. Entonces, esto se llama nasofarín. Nasofarín. Luego tenemos desde el borde inferior de la mandíbula hasta esta estructura justamente, este pliegue, que esto acá podemos evidenciar que es parte del ismo de la fauce. Miren. Entonces, hasta ahí, esto sería la orofaringe. Y luego tenemos la otra porción que se evidencia acá, que esto corresponde a la laringofaringe. Entonces, ahí tenemos las tres porciones de la faringe. La porción superior o nasofaringe, la porción media o bucofaringe, y la porción inferior llamado hipofaringe o laringofaringe. Estas son las tres porciones que tenemos a este nivel. Entonces, vamos a poder evidenciar ahora la demás estructura. Así que, pongan atención. Aquí podemos ver lo que corresponde al número uno. Esta estructura, miren, corresponde al tabique nasal. Por lo tanto, estamos evidenciando una vista posterior de la estructura que estará dividiendo la fosa nasal de la nasofaringe. Esto aquí se denomina coana, señores. Entonces, y justamente las coanas, como mencionamos, son los orificios nasales posteriores. Aquí podemos evidenciar esta estructura y esta estructura corresponden a la concha nasales o cornetas nasales. Esta estructura que evidenciamos acá, que va a estar justamente dividiendo la nasofaringe de la orofaringe. Esto corresponde al paladar blando, el número ocho. Paladar blando. Aquí, como mencionamos, esto corresponde a la úvula, que es parte del paladar blando. Esto es justamente la epiglotis, que es el número seis. El número cinco, miren acá. Esto pertenece a la laringofaringe o hipofaringe. El número cinco corresponde a la fosa piriforme o recesos piriformes, que aquí vamos a tener. Esos recesos piriformes son los que se encuentran justamente a este nivel. ¿Entendido? Esto es lo que podemos evidenciar con relación a las diferentes estructuras a este nivel. Esta parte que no se olvide, miren, esto que se evidencia acá en el techo de la nasofaringe corresponde a las tóncilas o amígdalas faringeas. Adenoides, también conocidas. Es lo que evidenciamos acá. Aquí también podemos ver en esta vista, estas son las glándulas parótidas. Aquí podemos ver este músculo. Ese músculo sería parte justamente del estilo yoide. Por ejemplo, ahí vemos el ángulo de la mandíbula. Y aquí la glándula submandibular o sumaxilar. Esas son las estructuras que podemos evidenciar acá. Así que vamos a ver nuestros resultados de lo que pudimos identificar. Aquí podemos evidenciar el resultado. Mencionamos que el número 1 correspondería a las coanas. El número 2 a la nasofaringe. Número 3, orofaringe. Número 4, laringofaringe. El número 5, la fosa piriforme. Número 6, epiglote. Número 7, úgula. Número 8, paladal blando. Aquí repito de nuevo las diferentes estructuras. Número 1, esto es coanas. Número 2, la nasofaringe. Número 3, la orofaringe. Número 4, la hipofaringe. Número 5, fosa piriforme. Número 6, epiglote. Número 7, úgula. Número 8, paladal blando. ¿Entendido? Eso fue lo que pudimos identificar acá. También nos menciona un comentario, señores. Con relación a la faringe. Que es lo que estamos estudiando. Entonces, aquí me menciona que la faringe consta de varias porciones. La nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe se sitúa directamente posterior a las cavidades nasales o coanas. La orofaringe se encuentra entre paladal blando y la epiglotis. Directamente posteriormente a la cavidad bucal, lo que mencionamos. La laringofaringe, también denominada hipofaringe, es la porción más inferior de la faringe. La faringe se localiza entre la epiglotis y el principio del esófago. También durante la dilución, menciona acá, el alimento pasa desde la cavidad bucal hacia la faringe. Esto es importante tener en cuenta. Esos son algunos acápites que te pueden dar orientaciones con respecto a la estructura que tú estás estudiando. Aquí también habla del aspecto clínico. Dice que los huesos pequeños, o en este caso espina de pescado, pueden quedarse incrustados en la fosa piriforme. ¿Recuerdan eso? La fosa piriforme o recesos piriformes. Causando un gran dolor con la sensación de ahogamiento o atragantamiento. Hay que tener cuidado al extraer el hueso para no lesionar la mucosa subyacente, ya que el ramo interno del nervio laringe superior, que es el responsable de la inervación sensitiva del alaringofaringe y del alaringe por encima de los pliegues bucales, se encuentra justamente debajo de esta mucosa. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, señores, con relación a la importancia clínica de esos recesos que estuvimos viendo con relación a la correlación importante acá. Estas estructuras son denominados recesos piriformes o también conocidos como fosa piriforme. Así que, señores, díganme qué le pareció este tipo de contenido. El doctor nos estuvo con ustedes. ¿Y qué le parece estudiar con Flaskal en esta ocasión anatomía humana? Y es muy importante siempre recordarle que esto lo podemos hacer ya acorde luego de haber estudiado los contenidos del libro de texto. Así que, señores, nos vemos en una próxima y déjenme en sus comentarios qué le parece este tipo de contenido. Hasta la próxima. Bye.